Donde se encuentra uno supuestamente que yo sepa es al lado de Los Pocos, estamos hablando de la casa de Los Encaes para al lado, dos cuadras hacia al lado, de ahí no he visto otro, pero aquí cuando existieron oír antes, es cuando estaba en realidad, digamos la verdad, cuando existió Somoza, cuando el mercado era chiquito y el mercado antes lo lavaba y hoy en día no lo lavaba. A la hora de una emergencia, entonces, ¿ustedes se queman? Aquí se quema, porque como se quemaron esos 8 o 7 gramos, quizás que se quemaron y los incendios que había habido, no hay girantes. Aquí lo que tiene que entrar es una, en la cárcel, que sea responsable, es poner girantes, por lo menos en cada 8 cuadras, por lo menos, digamos así, que hayan girantes, pero si no hay girantes, aquí entonces se quema. La Prensa, el diario de los nicaragüenses.